Tienes ganas de volver a viajar, sentir la brisa del mar y el aire puro de la naturaleza. Encuentra el coche que te acompañará a cada rincón en Caetano Car Market, la mayor feria de vehículos nuevos kilómetro cero y ocasión. Pide cita en caetano-carmarket.es y ven del 12 al 15 de mayo para aprovechar sus descuentos de hasta 15.000 euros. Caetano Móvil Sur, tu concesionario oficial Kia en Málaga y provincia.